En el Congreso del Estado de Jalisco se realizó una sesión solemne con motivo del primer año del gobierno del mandatario Enrique Alfaro, hecho que no ocurría desde hace 11 años, por lo que un representante de cada fracción parlamentaria ofreció un discurso para señalar y criticar el actuar del Ejecutivo Estatal durante este primer año. La fracción parlamentaria del PRI, representada por la diputada Sofía García Mosqueda, señaló la alza de homicidios y feminicidios. Además, llamó a la urgente necesidad de crear un centro de justicia para las mujeres. Porque la realidad es que enfrentamos una desaceleración económica y de creación de empleos, que existe desabasto en el sector salud, que será el año con más homicidios y con más feminicidios. Mientras que Morena, representada por la presidenta de su fracción parlamentaria, Erika Pérez, criticó la inseguridad que se vive en el Estado, pues señaló que las cifras no son de presumir. Además, mencionó la falta de incertidumbre y justicia para las familias de miles de desaparecidos en Jalisco. Compartimos la necesidad de cambio. Compartimos la necesidad de mayor confianza en la gente. Construyamos juntos un Estado seguro para las familias. En el ámbito social no caben pretextos y las cifras en materia de seguridad no son para presumirse. La gente tiene miedo en las calles. Asimismo, la diputada Claudia Murguía, representando al grupo parlamentario del PAN, reiteró la falta de seguridad que viven los ciudadanos en el Estado y señaló que hay familias que esperan el regreso de sus seres queridos, quienes están desaparecidos. Que tengamos la sensibilidad suficiente para asumir que aún todos los días, a toda hora, la gente se siente insegura. El 84% de las personas en esta capital, así nos sentimos. Por su parte, la bancada del PRD fue representada por el presidente de la fracción parlamentaria, Enrique Velásquez, quien apoyó la decisión del gobernador en refundar el Estado, así como la creación de una nueva constitución jalisciense, aunque recalcó que falta reforzar la educación para evitar la deserción escolar. Vayamos por una nueva constitución, pero con amplia participación de la ciudadanía, como se está planteando, y que busque un nuevo texto de la constitución con un enfoque progresista, una constitución en un Estado de más derechos. Mientras que el PT y el Partido Verde Ecologista de México mencionaron la falta de políticas públicas en beneficio del medio ambiente y saneamiento del río Lerma Santiago. Por otro lado, Movimiento Ciudadano aplaudió que el gobernador regresara al legislativo para dar cuenta de su primer año de gobierno y disposición para escuchar a todas las fracciones parlamentarias. Giselle Soriano, Meganoticias.